Hablando de niños, se viene el Día del Niño este año, una semana más tarde. ¿Cómo estás, Mirta Goldberg? Bueno, más allá de la lista interminable del pedido que están haciendo los chicos en estos últimos días, ¿cuáles son algunos consejos para que los padres hagan foco a la hora de elegir regalos? Bueno, efectivamente los chicos se encargan, tienen sus listas, y sobre todo los chicos piden aquello que conocen. Los informantes son los compañeros, porque tal lo tiene, y por supuesto la publicidad, el mercado como nunca mueve esta apelación a comprar lo que ofrecen en las publicidades. ¿Cuál es la función del adulto frente a eso? Es en realidad ampliar la mirada, es que los chicos puedan abrirse a lo desconocido y saber que hay algo más que esos que ellos conocen, que hay otros juguetes, que hay otros juegos, que no es lo mismo, que hay libros, que hay música, que hay propuestas de materiales para hacer, y hablando de hacer, te diría también que otra cosa muy importante, es que a veces los chicos acumulan, tienen, pero hacen poco, y entonces la idea importante me parece es poder habilitar un tiempo, un espacio, un lugar, un acompañamiento al juego, y esto lo decimos no solo porque el juego está descendiendo, sino porque a veces los chicos ni siquiera saben lo que tienen, es importante ayudarlos a inventariar lo que tienen. El tema de estimular la imaginación en épocas en que los chicos piden con nombre, con marca, no saben todo acerca del juguete. Pero ahí también aparece que hay muchos juguetes que sirven casi, te diría, para una vez. Es interesante aquel juguete que habilita transformarse para poder usarlo de diferentes maneras y en diferentes ocasiones. Y la otra cosa importante, cuando decimos habilitar un tiempo, habilitar un espacio, también es, primero, no interrumpir abruptamente el juego, poder algo así como avisar un ratito antes para que los chicos vayan redondeando, y también es importantísimo el tema de guardar, porque los chicos, vos sabés que los juguetes de los chicos tienen piezas, tienen partes que se van desparramando y después el juego no está completo y no tiene sentido. Entonces, cuidar, bueno, feliz Día del Niño a todos, por supuesto, con regalos, pero también con afecto y con acompañamiento al crecimiento. Gracias, Mirta.